Yo les traigo una noticia de última hora de una serie documental que acaba de salir en HBO Max que me parece que es muy interesante para todos aquellos que son amantes del básquetbol, amantes del equipo de los Lakers así como lo soy yo y es nada más que la serie de Lakers Tiempo de Ganar que acaba de salir el día de hoy acaba de salir también lo que es el episodio número 1 de esta gran serie de un equipo que se debe conocer lo que es la historia porque antes de LeBron James, antes de Kobe Bryant existió un equipo que fue la sensación y que fue una generación dorada en lo que fueron los años 80 y esta serie se trata de una dramatización a la hora de que inician lo que es esta serie lo primero que van a decir es que es una dramatización, que hay algunas cosas que se han invertido que se han cambiado solamente con fines de, como valga la redundancia, de drama entonces es lo que nos explica pero de igual manera salen los personajes salen Maggie Johnson, salen Karim Aldujabar y muchas de otras competiciones y es todo como la vida y son cosas que a lo poco que pude ver del tráiler me llamó mucho la atención y sé que a muchos también les puede gustar esta serie porque de verdad que es muy interesante conocer la historia sobre todo de quién eran los Lakers porque ahorita quizás no sean un equipo top pero en su tiempo, sobre todo en estos años 80 fueron una época dorada y quizás yo no la pude ver porque todavía no había ni nacido pero sería bueno conocer la historia de esta serie porque por lo menos Karim Aldujabar que era uno de los mejores jugadores y sobre todo en un tiempo antes de LeBron James fue uno de los mejores anotadores de más puntos y pues conocer a Maggie Johnson también la historia de cómo fue, cómo llegaron a la a esta, cómo llegaron al equipo de los Lakers pues conocer toda esa historia es muy interesante y en el tráiler también para aquellos que no lo han visto se los recomiendo que lo vean para que tengan una idea mucho mejor de lo que yo estoy contando así que pues solamente quedará disfrutar de este episodio, el primero que acaba de salir hoy así que si el video es muy apoyado de igual manera estaré hablando un poquito más de los otros episodios que salen para entenderlo un poquito mejor porque por lo general de todas las series que he visto, documentales, etcétera siempre tienen una cantidad ya pues de episodios pero en este caso no así que siento yo que cuando pasa esto es porque la serie de verdad puede ser muy esperada de verdad muy cotizada así que vamos a ver si lo es pero en lo que yo pude ver del tráiler que está en HBO Max en YouTube lo pueden ver no demora mucho, demora como dos minutos créanme que les puede encantar y es un, a mí yo lo pude ver y me de verdad me encantó así que pues bueno solamente quedará ver esta encantadora serie de los Lakers tiempo de ganar así que pues bueno sería todo por el video y nos vemos en la próxima hasta luego chao chau 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 Gracias.